El negro está muy desregalado, yo le tiro una a ver que pasa No, hijo de puta Si, ya está, se acabó la pelea ¡Ok! ¡Fuck, güey! ¡Fuck, güey! ¡Alcómate! ¡Ay! ¡Hey! ¡Wrap your shoulder! ¡Woooh! ¡Yay! ¡Yay! ¡Farza! ¡Ah! ¡Farza! ¡No, no, no point, no point! ¡Farza! ¡Se está buscambiando! ¡Farza! 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 ¡Kick! ¡Farza! 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 ¡Farza!